Vamos a seguir con la presentación de los funcionarios. Sigue entonces Micaela Sánchez Malcol, ella es Secretaria de Innovación Pública. Micaela, en el suzo de la palabra. Hola, buenas tardes a todos y a todas. ¿Se escucha bien ahí? ¿Se escucha claro? Sí. Bueno, contarles un poco que la Secretaría de Innovación Pública, dependiente de la Jefatura de Gabinete, es junto con la Secretaría de Empleo Público, son dos secretarías que se desprenden de la ex Secretaría de Gobierno de Modernización y en función de eso, algunas funciones y atribuciones propias de la ex Secretaría de Gobierno de Modernización se desprendieron a estas dos secretarías, que encabezan a Castelán y en el caso de Empleo Público y que encabezan yo en el caso de lo que refiere a Innovación Pública. Dentro de lo que es el marco de la Secretaría de Innovación Pública, tenemos cinco secretarías que abordan diferentes temáticas y se complementan, que tienen que ver con la gestión de servicios digitales, que tienen que ver con la gestión de programas digitales, que tienen que ver con la gestión de las tecnologías de la información y de la comunicación y que además tienen que ver con la normativa y la normalización de las compras al interior de la Administración Pública, entre otras cosas. En esta primera intervención, yo querría dividir esta parte de la enunciación en dos etapas. La primera referida a determinadas acciones que, como bien comentaba Pablo y como bien anticipaba también el Presidente y el Presidente de Estados Unidos, se abocan a la gestión y a la asignación de recursos y de soluciones en el marco de la pandemia COVID-19. Y luego sí, a entrarnos en lo que tiene que ver ya con la gestión, entre comillas, normal y habitual de la Secretaría, obviamente se resignifica en el marco de la actual pandemia. En referencia a lo que tiene que ver con COVID-19, las primeras medidas que tienen que ver es que están desarrolladas en función de herramientas de análisis y seguimiento de la pandemia. En ese contexto, lo que primero emerge es un sistema que se denomina COVID-19, que se desarrolló en conjunto con el Ministerio de Salud, con la colaboración del Ministerio de Ciencia y Tecnología, también con el CONICET, con la Fundación Zadowski y un conglomerado de empresas, que luego les comento cuáles son, que tiene que ver con el desarrollo de una aplicación, que es la aplicación que todos conocen, si no las conocen pueden descargarla, ya cual sea el teléfono que tengan, el sistema operativo que tengan, se llama COVID-19, el Ministerio de Salud. Es una aplicación que en principio, de cara a la ciudadanía, lo que permite es completar un autodiagnóstico, lo que se denomina también en la jerga médica triage, que permite a la persona identificar si tiene síntomas tempranos que pueden ser compatibles con COVID-19, tales como la pérdida repentina del olfato, la pérdida repentina del gusto, o los síntomas más conocidos por nosotros, que tienen que ver con la temperatura alta, más de 37-38 grados, la tos, la congestión, y la conjunción con enfermedades que puedan ser preexistentes. Este primer desarrollo, que es una aplicación, tiene por detrás un sistema bastante más amplio, que lo que permite es la articulación entre la información que la aplicación recolecta y en los gobiernos nacionales y provinciales. En dos líneas ocurre esto. Por un lado, en tableros estadísticos, que muestran qué parte de la ciudadanía consulta, realiza los diagnósticos y tiene la aplicación. Simplemente números anonimizados de la base de datos de la aplicación. Y por otro lado, una gestión local, es decir, provincial, de cada una de las jurisdicciones, a través de los COEPS, que son los comités operativos de emergencia en la pandemia. Estos comités operativos tienen un tablero por provincia, en el cual pueden identificar ciudadanos que hayan realizado el autodiagnóstico y cuyos síntomas sean compatibles con la pandemia. De tal forma que puedan asistir a esas personas, que puedan brindarles atención sanitaria, contención, información y demás. Este primer sistema, a su vez, se complementa con una serie de tableros de consulta, que nosotros desarrollamos en conjunto con diferentes ministerios para la gestión de la Jefatura de Gabinete y de la Presidencia. Y además, con tableros que indican índices de movilidad, que estuvimos trabajando con la Universidad de San Martín y también con... Con lo cual, son algunas de las primeras herramientas en esta primera tabla. Por otro lado, tenemos algunas acciones que están destinadas directamente a la ciudadanía, adicionales a la aplicación de la cual yo hablaba recién. Por otro lado, lo que tiene que ver con el certificado único de circulación, que es un certificado que se tramita online, que es un certificado del cual ya hemos emitido 3.5 millones de certificados que fueron descargados por la ciudadanía, que son para aquellas personas que desenvuelven y desarrollan tareas esenciales, que están establecidas en el Decreto 297 del Presidente y en las sucesivas decisiones administrativas del Jefe de Gabinete. Estos certificados incluyen la totalidad de actividades aceptadas, salvo aquellas que están eximidas de tramitar el certificado único de circulación, que hasta ahora vienen siendo empleados públicos, empleados de la salud, fuerzas de seguridad, medios de comunicación, y los que están detallados por las decisiones administrativas del Jefe de Gabinete. Complemento con esto y un poco en línea con lo que planteaba el Secretario de Medios, Francisco Meritello, recientemente, y en pos de ponderar la buena información referida a la pandemia, trabajó con las principales plataformas digitales, trabajó con Google, trabajó con Facebook, obviamente con Instagram, que es una sociedad de Facebook también, en ponderar la información oficial referida a la pandemia en todas las búsquedas que se realicen, e incluso cuando alguien consulta a una aplicación, por ejemplo, a Instagram, aparece información referida al Ministerio de Salud para centralizar esa información, y además también con estas empresas se trabajó para dar información automatizada a través de chatbots, en WhatsApp, en la página oficial de Argentina de GoBard, y a través del Messenger de Facebook, para que la gente pueda realizar consultas y obtener respuestas inmediato. En complemento con esto, que supuestamente lo va a ampliar el presidente de NACOM, Claudio Bocini, que habla después de mí, estuvimos trabajando junto con la Secretaría de Cargo de Martín Olmos, que está acá presente, con las telefónicas, para garantizar la conectividad, para garantizar la prestación de servicios, para garantizar que no se corten los servicios especiales, como por ejemplo el acceso a internet, para garantizar el acceso a portales gratuitos educativos, universitarios y demás, y a su vez para garantizar lo que se denomina rating cero, es decir, el no consumo de datos, tanto para la aplicación de la cual hablaba antes, como para contenidos específicos. Por otro lado, en términos más al interior de la administración pública, a través de la Oficina Nacional de Compras y Contrataciones, en el marco de lo que es el Decreto de Necesidad de Urgencia 260, y la decisión administrativa del jefe de gabinete, que es la 409, se trabajó en la agilización de los procedimientos de compra en el marco de la emergencia, y sobre eso también está trabajando en una resolución que seguramente se publique esta noche en el boletín oficial, de cara a brindar herramientas de transparencia y gestión ágil para todas las carteras que conforman el gabinete de ministros. Se trabajó también en el marco del sitio Argentina Goar, en la publicación de un portal que se llama Entre Todos, lo que hace es brindar información y herramientas, tanto para el entretenimiento, como para la educación, como para la gestión, y para el trabajo del interior también de pequeñas y medianas industrias, esto se hizo en colaboración con el Ministerio de Desarrollo Productivo. Por otro lado también, en el marco de la Administración Pública Nacional, hubo una serie de acuerdos con empresas, empresas que estuvieron en videoconferencia con el Presidente de la Nación, que brindaron, y están brindando el soporte, la colaboración y el trabajo, sin remuneración, digamos, están trabajando con nosotros para poder atravesar, controlar y gestionar la pandemia de la mejor manera posible, ahí se enmarcan desde la Cámara Argentina de Software, que es la FECI, empresas como Globan, como Amazon Web Services, Red Hat, y son varias más las que conforman la lista. Esto como primer pantallazo referido a la gestión de la administración de la pandemia. En lo que respecta a la gestión de la administración al interior de la Secretaría de Innovación Pública, algunos preceptos que un poco linean el trabajo que venimos desarrollando tienen que ver con que la línea de la digitalización del Estado creemos que hay que ponderarla, que hay que reforzarla, que hay que acompañarla, y en esa línea los preceptos a través de los cuales nosotros trabajamos tienen que ver con generar condiciones de igualdad y de accesibilidad. Esas también son dos cuestiones que creemos que tuvieron problemas los años pasados, que nosotros tenemos que reforzar y que tenemos que combatir. En esa línea podríamos hablar lo que tiene que ver, por un lado, con los sistemas de gestión, sistemas que permiten trabajo a distancia, por ejemplo, la hora de trabajo remoto, que permiten la digitalización del Estado y la información. Básicamente me refiero al sistema GDE, que es el sistema de gestión electrónica, a los sistemas comprar y contratar. Todos saben que hubo un decreto, que es el 338 del 2020, que estableció la contingencia en papel para el sistema GDE. Esa contingencia en papel surge de los resultados de dos auditorías que realizó, por un lado, la Auditoría General de la Nación, y por otro lado, la Fundación Sadowski, dependiente del Ministerio de Ciencia y Tecnología, establecieron algunas fallas críticas en la infraestructura del sistema GDE, algunas inconveniencias que tenían que ver con la redundancia, con los backups, a nivel de base de datos e incluso de código. Y en ese sentido fue que el presidente firmó el decreto que establecía la contingencia para los casos en los cuales el sistema está indisponible durante una hora, o más, digo, que tiene que pasar una hora, que no puedan tomarse decisiones administrativas, y que solamente abarca decisiones administrativas que permiten la realización de las gestiones propias de la presidencia de la Nación. En caso de comprar y contratar, también se está avanzando con auditorías puntuales para esos sistemas, fundamentalmente porque lo que tiene que ver con contratar, que permite toda la gestión de la obra pública nacional, es un sistema que no está culminado, aun cuando sí está culminada la licitación que le dio origen, no está culminada a las funcionalidades del sistema, así que estamos avanzando, completando, mejorando y restableciendo esas cuestiones que para nosotros son fundamentales en la gestión digital del Estado. Por otro lado, también estamos trabajando en lo que tiene que ver con la firma digital, bien sabrán que hay más o menos 70.000 firmas digitales emitidas que están centralizadas en la Subsecretaría de Innovación Administrativa, el certificado que estaba dependiente de la ONTI, que era el certificado ACEONTI, vence en octubre de este año, ya se renovó por 7 años más, también se está avanzando en la renovación paulatina de las firmas digitales, con lo cual queremos darle continuidad en el marco de la ley de firma digital y en el marco de las diferentes tecnologías que pueden soportar la firma, estamos avanzando también en diferentes convenios al interior y al exterior de la administración pública, estamos avanzando y continuando algunos programas que consideramos de vital importancia e interés, como por ejemplo el programa de puntos digitales, que ahora no solamente están imprimiendo, que también están de la Secretaría de País Digital y Gobierno Abierto, están imprimiendo desde máscaras para la protección del coronavirus en impresoras 3D, hasta realizando actividades de capacitación e inclusión financiera, que consideramos fundamentales en este contexto, estamos avanzando en líneas de la gestión de gobierno abierto y de datos abiertos, tanto en el plan internacional como en el plano local, desarrollando un plan nacional de gobierno abierto, estamos poniendo nuevamente en valor la televisión digital abierta con una inversión que supone 4.5 millones de dólares, porque el 80% de los transmisores eléctricos habían caído, estaban fuera de uso, estaban sin soporte, estaban sin respaldo, recordemos que la televisión digital supuso una inversión del gobierno de mil millones de dólares, el 80% de las antenas sin conexión eléctrica representaban un perjuicio fiscal importante, lo estamos volviendo a poner de valor, que incluso tiene que ver con una política que está en complemento con la Secretaría de Medios, con el ENACOM y también con ARSAT, y que es una política importante incluso en el contexto de la pandemia. Más o menos esta es una pequeña introducción de las acciones que venimos desarrollando al interior de la Secretaría de Innovación. Gracias Micaela, muy clara tu presentación.